Gracias, Elvira, y muchas gracias a Legal Risk Lab por la invitación. La verdad que es un placer y no puedo estar más de acuerdo con mis compañeros, con Diego, con Jaime, con Katia, sobre todo lo que comentan. Hablabas de programa de educación financiera, pues BV es uno de los que tiene un programa de educación financiera. Yo mismo he sido voluntario en ese programa, dando alguna sesión de formación en colegios, y creo que es una parte fundamental, no solamente ya a gente adulta, sino también algo que hay que ir incluyendo desde los colegios y institutos para que la gente tenga una conciencia sobre el uso de los productos financieros y que los puedan entender de la mejor manera posible. Yo creo que es algo que beneficia tanto al consumidor como a las entidades, que tantas obligaciones y necesidades tenemos de que se entiendan nuestros productos por el riesgo que pueden conllevar, evidentemente, algunos de ellos. Bueno, pues yo quería hablar un poco de la situación que nos he encontrado llevándola mucho a la práctica de las entidades financieras, en este caso en BVA, que es donde yo trabajo, y que nos hemos encontrado en estos meses de pandemia, en los que ha habido una auténtica, si bien, como decía Katia, hibernación económica, también revolución en cuanto a la actividad financiera, en el sentido de todo el apoyo que hemos tenido que dar desde las entidades financieras a los negocios para permitir su viabilidad, ser un canal que llegue para que toda la financiación que se ha puesto a disposición de las entidades les llegara realmente, con todas las normativas de moratorias en cuanto a préstamos, suspensiones, temas de hipotecas, suspensiones en los pagos de las hipotecas, moratorias en los pagos de las hipotecas, etc. Y luego una revolución en cuanto a la contratación a distancia. En el banco teníamos bastantes proyectos de contratación a distancia, de firma electrónica, que se vieron multiplicados exponencialmente, y digo literalmente exponencialmente, con la aparición de la pandemia. Nos obligó a, como decíais, a acelerar programas de transformación que a lo mejor habrían tardado un año y medio o dos y que tendríamos que ponerlos en práctica en pocos meses. Se tuvieron que, por ejemplo, la contratación de la línea SICO, se hizo posible la contratación de la línea SICO a distancia, con firma electrónica. De ahí también lo que comentaba Diego, de la necesidad de validar esas firmas, de verificar esas firmas. Y todo esto suponía también un reto, sobre todo cuando hablamos de empresas, donde ya no tienes que identificar solamente al consumidor final, sino que tienes que identificar también a esa persona, qué vinculación tiene con la empresa, qué poderes tiene para firmar, la validez, etc. Entonces, una situación muy compleja que puede llevar muchos riesgos a futuro, porque dependiendo de cómo evolucione la economía, nos podemos encontrar con riesgos de que las empresas, si no se recuperan en el corto plazo, que no puedan hacer frente a sus deudas. Con concursos, posible aumento de concursos, posibles aumentos de refinanciaciones, mayor litigiosidad, un mayor, en definitiva, riesgo estructural. ¿Qué podemos hacer a todo esto, desde la banca? Pues al final nos toca ser parte de la solución a todos estos problemas, en la medida de nuestras posibilidades, evidentemente, ayudando a las empresas y ayudando a los consumidores a solucionar esos problemas, en la medida de nuestras posibilidades, como digo. ¿Cómo? Pues, por un lado, tenemos que anticiparnos a esos problemas que puedan tener los clientes, analizando sus necesidades financieras. Pues si una persona no va a poder hacer frente a un pago de un alquiler, pues quizá tengamos que sacar un producto que permita a esa persona financiar ese pago de una forma rápida, flexible y con las mejores condiciones. Estamos hablando de seguridad también, de contratación de pagos digitales, ¿no? Aquí, pues, tenemos que sacar soluciones innovadoras que permitan dotar de la mayor seguridad a todos estos pagos y a todos los productos que tengan un carácter digital en su totalidad. Y tenemos que ayudar también y facilitar a las empresas, pues, en la contratación, ahora, pues, dotarles de una mayor agilidad en la contratación, digitalizando mayor número de productos. Hay que tener en cuenta que las empresas, pues, tienen los productos que se dedican a las empresas, pues, son más sofisticados que los que nos podemos encontrar a nivel retail. Los requerimientos también son más sofisticados. Y si hablamos ya de banca privada con productos de inversión, pues, todo el mundo MIFID, etcétera, pues, tienen todavía mayor complejidad, ¿no? Todo esto, por lo tanto, tenemos que ser innovadores. Esa es la, creo que, la palabra. Tenemos que ser innovadores. Y creo que innovadores hacia el futuro. Todo esto cumpliendo con todas las normas que tenemos y que se acaban de aprobar, como decía Jaime y de la que ha hablado con la ley de transformación digital del sistema financiero. La verdad que hemos echado de menos muchísimo un sandbox durante estos años atrás. Me habría encantado tener un sandbox en los últimos tres o cuatro años en el que probar cosas y no tener que, para hacer una prueba, tener que, no digo cumplir, porque al final tienes que cumplir con la normativa, pero a mí me hubiera encantado que un regulador se hubiera puesto a mi lado y explicándole muy bien al consumidor en qué se trataba esa prueba, ya sea una prueba para el onboarding, ya sea una prueba para una contratación de un determinado producto, o incluso un robo-advisor, me pongo, por ejemplo, pues que el cliente lo hubiera entendido de qué se trata. Además, una de las necesidades de esa ley sandbox es recabar el consentimiento de ese cliente, con lo cual te obliga a explicarle muy bien qué es lo que hay que hacer en esa prueba para que nos hubiera ayudado a ponerlo en el mercado muchísimo antes o con mucha más rapidez que es la que nos cuesta habitualmente teniendo que cumplir con la gran cantidad de normativa, de transparencia, de protección al consumidor, de protección de datos, de procesos, de temas de compliance, etc. Entonces, esa es una. Luego, yendo hacia productos sostenibles. El futuro va hacia la sostenibilidad. Y, bueno, aquí el banco, por ejemplo, acaba de aprobar su política general de sostenibilidad, es uno de los líderes del mercado en la emisión de bonos o de la financiación de productos sostenibles. Y creo que tenemos que, bueno, que hay que seguir. Las entidades financieras tienen que mirar hacia ahí. Y luego un tema que me gustaría también mencionar, por último, es también no nos olvidemos hacia modelos sostenibles y rentables. En el sentido de que hemos vivido en estos últimos cuatro o cinco años una revolución fintech de la cual estoy totalmente de acuerdo con lo que indicabais. La banca no es... No somos competidores, las fintechs y las entidades financieras. Somos principalmente entidades colaboradoras y el banco, BVA, es uno de los que se nutre muchísimo de estas fintechs en muchísimos de sus productos y en sus procesos. Y sale muy beneficiado de ello. Pero sí que hay un riesgo alto en muchas fintechs que salen al mercado con una gran ambición de conseguir muchísimos clientes y que se nutren de conseguir un número de clientes con un coste que al final es alto que con una falta de modelo de negocio, de rentabilidad, de ingresos, de generación de ingresos que hace que sea a largo plazo muy difícil que se sustente. De ahí el Banco de Inglaterra, por ejemplo, pues se viene... Ha señalado a diferentes fintechs en el Reino Unido para que tengan modelos de negocio rentables a no menos de cinco años. ¿Por qué? Porque si tenemos una fintech o un banco, me da igual, que no sea rentable con millones de clientes, pues al final lo que estamos es fomentando una entidad con un riesgo para esos clientes porque se está viviendo y nutriendo de financiación al infinito. Hablaba del término fintech pero no me quiero centrar solamente en ellos, sino cualquier entidad financiera que no tenga un modelo sostenible. Así que, bueno, esos son un poco los puntos que quería comentar, Elvira, así que cualquier cuestión... Acaba de entrar una pregunta que se refiere a las nuevas situaciones de vulnerabilidad económica que están produciendo consecuencias de la crisis sanitaria. Y lo que plantea este usuario es si la inflación bancaria y de contratación es adecuada para dar salida de alguna manera a esas situaciones de vulnerabilidad que estamos viviendo. Vale, bueno, ¿a qué se refiere con esas situaciones de vulnerabilidad? ¿Es por las dificultades para la contratación, por las dificultades económicas que se puedan pasar? En cualquier caso, creo que, sintiendo bien, al final lo que pretendemos es de las entidades financieras facilitar la contratación y de ahí la contratación a distancia de los diferentes productos y, por otro lado, gran parte de las leyes que se han promulgado son para ayudar en esta situación de emergencia sanitaria, ¿no? Tanto suspendiendo los contratos de préstamo, hipotecas, etcétera, durante un periodo de tiempo para ayudar a las familias y a las personas en sus pagos y también a las empresas con la financiación a un coste muy bajo. O sea, ¿dose situaciones realmente serían de vulnerabilidad? Tanto una persona que se encuentra en una situación que estaba en una situación financiera estable con su trabajo y debido al cambio de las condiciones de trabajo derivadas de las condiciones sanitarias, pues necesita, se encuentra en ese momento en un problema financiero y, por otro lado, el acceso a financiación sobre todo en las pequeñas y medianas empresas y en determinados sectores como la restauración, creo que son fundamentales. Efectivamente. Me gustaría traer a colación una frase que me acabo de acordar cuando estabas realizando la ponencia, que esa frase de Botín que decía en 2008 los bancos éramos el problema pero ahora somos la solución, ¿no? Entonces, creo que eso con la vulnerabilidad económica que nos cuenta este usuario realmente es un reflejo de esto y, por otro lado, quería hacer una pregunta tanto a Pedro como al resto que yo creo que es una de las cuestiones que se han planteado, se están planteando sobre todo en Estados Unidos. Se habla mucho de las fintech, claro, que primero parecía que era una empresa que iba a sustituir a la entidad financiera pero realmente después se ha convertido en colaboradora y muchas veces los proyectos o se hacen acuerdos de colaboración o incluso se compran las fintech pero después también se está hablando de las tech-fint, que son las tecnológicas o sea, Apple, Google que sí se están planteando entrar en el mercado del sector financiero. Entonces, ¿cómo veis? ¿Esto se va finalmente a producir? ¿Realmente es un órdago o realmente lo que van a hacer es acuerdos de colaboración con las entidades financieras y para favorecer esa innovación que está pidiendo ya el usuario y la crisis sanitaria? Bueno, pues si queréis empiezo comentando, yo creo que por supuesto acabarán llegando, yo creo que ya en otros países pues se están entrando en el sector financiero, Apple con su tarjeta, por ejemplo, Apple, Google, pues también intermediando en los pagos a través del móvil y creo que esto sin duda quieren entrar, ¿por qué quieren entrar? Pues son, primero, bueno, es un sector que puede tener una rentabilidad todo el mundo de los pagos, etcétera, pero además no nos olvidemos que son empresas que viven principalmente de los datos de los clientes y los datos de los clientes los mejores datos, por decirlo de alguna manera, son los datos de las entidades financieras en cierto modo, en el sentido de que pues en Facebook puedo decir muchas veces que me encanta viajar pero no haber viajado nunca, sin embargo, el banco sabe lo que me gasto en viajar, ¿no? O puede saber lo que me gasto en viajar y desde luego estas grandes tecnológicas saben y utilizan, viven de utilizar esos datos y de explotar esos datos, ¿no? Con lo cual, pues sin duda para ellos es un mercado muy, muy interesante, ¿no? Acabarán entrando y creo que sin duda serán un competidor, yo los veo más como un competidor aunque también es verdad que en gran parte debido a la gran carga regulatoria que tiene este sector en gran parte serán un colaborador. Ya se está viendo por ejemplo pues en otros países donde se están firmando acuerdos para colaborar entre las dos entidades poniendo a disposición de productos financieros a los clientes de Google o de Apple de la mano de entidades financieras. Por ejemplo, la tarjeta de Apple pues va de la mano con Goldmichacks y BBVA pues tiene también acuerdos con otras entidades con Uber por ejemplo en México para facilitar determinados pagos a los usuarios del servicio. Con lo cual puede ser un híbrido y sobre todo teniendo en cuenta la carga regulatoria que tiene el sector. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!